Gracias Roberto, muy buenas noches. Los acontecimientos políticos ocurridos en América Latina durante los últimos años revelan que aunque la democracia regional se ha fortalecido, no se encuentra plenamente consolidada. Solo por hacer mención a los eventos más actuales, se puede señalar el reciente intento de golpe de Estado en Brasil por parte de agitadores y seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quienes ocuparon las instalaciones de las más altas instancias públicas del gobierno federal en una actuación muy similar a la que acometieron los trompistas el 6 de enero del 2021 en el Capitolio estadounidense. Por igual, hace pocos días la vicepresidenta de Colombia fue objeto de un intento de atentado con explosivos y aunque no se ha establecido ni el móvil ni los autores, la vicepresidenta es conocida como una líder social y comunitaria que ha denunciado la explotación minera ilegal en su territorio. En Perú, durante estos últimos 10 años sigue reproduciéndose el bucle de inestabilidad política que recientemente se agravó con la destitución de Pedro Castillo luego de que este expresidente intentara disolver el Congreso mediante decreto. Aunque podemos entrar en consideraciones específicas sobre cada uno de estos casos, hay un aspecto que queda claro. Los atentados a la democracia no conocen ni de derechas ni de izquierdas. Por un lado, y a manera de ejemplo, mencionamos la derecha bolsonarista que ha trasgredido en manadas la institucionalidad brasileña. Y por el otro, el expresidente izquierdista de Perú también intentó hacerlo con la disolución del Congreso. Y sobran más ejemplos, dentro y fuera de nuestra región. Este señalamiento nos resulta interesante para el análisis, pues con frecuencia vemos o formamos parte de discusiones donde se presentan las ideologías políticas como el principio y el fin de la estabilidad social, política y económica. Pero muchas veces se olvida que lo más importante es que independientemente de la ideología o corriente de pensamiento que propugnemos, el bien supremo que deben preservar nuestros países es la democracia, que es su verdadero sustento. Pero ojo, este comentario no pretende ser una ovación al fin de las ideologías, como la explicaban Daniel Bell y Seymour Lipset a mediados del siglo pasado, pues ello implicaría la formación de una ciudadanía apática e indiferente. Por el contrario, son las ideologías las que nos permiten abordar los nuevos paradigmas sobre el rol del Estado y el mercado, la propia naturaleza humana y de la sociedad, el papel de las religiones, la integración internacional o el equilibrio entre la autoridad y la libertad. Entre muchos otros temas que definen nuestra convivencia colectiva, ya que las ideologías están estrechamente ligadas a la teoría y práctica de todo gobierno y toda sociedad. Aún así, la preocupación resurge cuando los dogmatismos y fundamentalismos, es decir, los extremos, pretenden justificar acciones que son censurables y que trastornan la libertad y la estabilidad democrática en nuestros países, desde cualquier ala ideológica. Por eso consideramos que las ideologías no deben servir como mecanismos de dominación, de imposición o de manipulación, sino que su función debe centrarse en construir sociedad de forma reflexiva y participativa sobre la base de procesos democráticos y estabilidad institucional. Y aquí hay que reconocer y darle crédito a la clase política y a las instituciones sociales de la República Dominicana por lo que han podido lograr en estos últimos 50 años de estabilidad democrática, que aún con crisis podemos dar ejemplo de ello. Pasen buenas noches. Usted tiene la palabra.